Cartas Españolas Se siente bien contigo A ti te viene dinero, te viene felicidad Te vienen muchos triunfos Vas a lograr algo económico que tanto deseas Perfecto, tenemos a Beatriz Mercado Quiere general A ver Beatriz, aquí dicen las cartas que tú eres una persona exitosa Qué barbaridad Te viene éxito, te viene amor Estarás enamorada Te veo con muy buena suerte este año Y vas a traer algunos contratiempos Con una persona que te sigue Por supuesto te veo Rodeada de muchos Muchos hombres, quizá diriges muchas personas O tienes algunos hijos O mucha gente a tu alrededor, gente joven Te veo que lo tuyo es la comunicación Y por supuesto Estrenarás casa o cambiarás de casa Aquí tenemos Ángel Antonio Trabajo, salud y amor A ver Ángel, aquí dicen las cartas Que tú eres una persona Que te gusta viajar Eres también una persona positiva Sin embargo, hay mucha gente que te envidia Debes de tener cuidado, hay una persona que te tiene mucho coraje Por supuesto, te recomiendo Talismán Te veo también que en el amor te va a ir muy bien Traes muy buena suerte Traes una fiesta en puerta Y traes alguna sorpresa Como que vas a saber que alguien está embarazada Y no lo esperas Perfecto, tenemos a Ana Beatriz Y quieres saberlo generalmente A ver Anita, aquí dicen las cartas Que tú eres un regalo de Dios para las personas Sufres por todas las personas Te recomiendo mucho que no lo hagas Porque tiene uno que vivir su propia vida Por supuesto Te vienen viajes Te vienen fiestas Te viene mucha alegría Eres una persona muy alegre Por supuesto Traes una persona muy cerca de contigo Que te quiere mucho Y tendrás el alejamiento también de una persona Tienes también estas sorpresas en cuestiones económicas Y te veo muy buena suerte en el amor Ok Magali ¿Me voy a divorciar? Bueno, aquí dicen las cartas que sí Que traes algunos problemas en el amor Tú te sientes con bastantísimos problemas Yo veo que sí te divorcias Tienes también algo en puerta Tienes como un negocio que te va a fluir Tú vas a tener muy buena suerte en cuestión de dinero Y próximamente pues búscame Muy bien Laura dice ¿Cambiaré de trabajo? ¿Serviré el masaje de cervicales? Ok Aquí dicen las cartas que sí Que te va a servir muchísimo Traes triunfo Traes un año de buena suerte Traes dinero Traes mucha familia Traes recibimientos de familia Sin embargo tú sufres Este No sé Como que a alguien no le parece tanta gente Por supuesto te veo dinero Te veo muchas alegrías Y te veo una sorpresa Te veo una sorpresa Alguien se comunica contigo Recibes a mucha gente Muy bien Tenemos a Marta Vázquez ¿Cómo le irá a mi esposo respecto a su salud? Ok Martita Aquí dicen las cartas que tú eres una persona exitosa Tienes tu carácter Pero eres exitosa Te irá muy bien en dinero En cuestión de salud te veo Que vas a ir paulatinamente mejorando Como que visitas a un médico Hay uno que te parece Otro que no Pero encontrarás a alguien que te va a agradar Mucha familia al pendiente de ti Tú te sientes a veces enferma Pero con tanto amor te mejoras Muy bien Tenemos a Ofelia Ortega Dice que quiere saberlo general A ver Ofelia Aquí dicen las cartas que tú harás un viaje Que tú tienes sorpresas Tienes también un enojo por cuestión de dinero Probablemente puede ser hasta un pequeño robo Tienes también la sorpresa de recibir dinero Y viajarás De firmeza viajarás Y también tendrás noticias de recibimientos de dinero Arreglarás muchos problemas Te veo una celebración muy bonita Bien También tenemos a Aurora Ahumada ¿Qué quiere saberlo general? Bueno Aquí dicen las cartas también que tú eres un regalo de Dios Para las personas También sufres por toda la gente Tienes un viaje en puerta Tienes también una persona que se te aleja totalmente Que va a estar muy enojada O enojado contigo por dinero Como que es un hombre Un problema económico Pero nada tan importante Puede ser como legal Que arreglarás Muy bien También tenemos a Andy Dice ¿Cómo me irá en lo que queda del año? A ver Andy Aquí dicen las cartas que qué barbaridad Te veo muy buena suerte Esta persona es una persona muy enamorada Ama la vida Tiene algunos contratiempos o problemas Con una persona que le exige algo Sin embargo Es una persona que todo lo ve con amor Te recomiendo talismán Para que toda la gente te vea con Con ojos de amor Tienes también este sufres Tú te gustaría ayudar a toda la gente Y te tengo una sorpresa Dios casi te dará todo Roberto Alejandro Vanesa me quiere más que amigos A ver Aquí me dice que siempre le gusta platicar contigo Que te quiere mucho como amigo Y siempre te quiere ver feliz Te quiere dar triunfo Te quiere ayudar Y sobre todo en economía Quiere que estés muy bien Por supuesto Este Es una persona que piensa para bien contigo Y si le gustaría formalizar contigo Como formar una familia Muy bien Erika Alcalá ¿Cómo será mi vida en el futuro? A ver Erika Aquí dicen las cartas Que tú eres una persona Que eres negativa Tienes que tener buenos pensamientos Para que todo te fluya bien Por supuesto en el amor Te va a ir súper bien Tú vas a estar enamorada Tendrás triunfo De firmeza te digo que Tendrás una familia Y muy pocos problemas de dinero Saldrás adelante de todos tus problemas Y va a ser poco a poco Bien María Mercado Salud, dinero y amor A ver María Aquí me dice que te espera un negocio Te espera un negocio Que va a prosperar Paulatinamente Una persona apoyándote totalmente Mucha gente de tu familia te quiere Tendrás muchas sorpresas en la familia Te esperan viajes este año Pero también te espera Que vas a saber de la muerte De una persona Que no es de tu familia Bien Rose Maya ¿Cuándo me van a llamar Para empezar a trabajar? A ver Rose Aquí dicen las cartas Que tú Piensas que a ti el trabajo No se te da Que es difícil Sin embargo Te viene un buen trabajo Te vienen también algunos viajes Y tú Piensas que tu vida No está aquí Está en otro lugar Tú eres un regalo de Dios Para todas las personas Fuera o dentro Fluirás Tendrás lo suficiente Y te espera el amor Muy bien Marilu En general ¿Qué me dicen las cartas? A ver Marilu Aquí dicen las cartas Que tú eres una persona también Que sufres por toda la gente Si quisieras ayudar No sé a quién de tu familia Quieres ayudar O que persona que tienes muy cerca Es como una persona joven Si te veo algunas envidias Muy cerca de ti Hay muchas cosas negativas Te recomiendo también mucho talismán Tienes que fluir Tienes que pensar positivo Cambiando tus pensamientos Cambia todo A ti te espera dinero Te espera un negocio Te espera todo Siempre y cuando cambies tus pensamientos Muy bien Y Esperanza Casillas Salud Dinero Y amor A ver Esperanzita Aquí dicen las cartas Que tú eres una persona exitosa Toda la gente te quiere Por supuesto eres muy alegre Te veo mucho triunfo Te veo años de buena suerte También te veo con Así como que Naciste para tener familia Y también Tu don es la palabra Te veo felicidad Y te veo que vas a fluir En cuestión de dinero Y de todas las cosas Muy bien Gaby Pues dinos dónde te podemos localizar Claro que sí Es en el treinta y tres once Setenta y seis Cincuenta y uno diecisiete Y recuerden Gaby Gaby pegado Es mi Facebook Agréguense el Whatsapp Atiendo por internet Y no se les olvide Tengo talismanes para la abundancia Y el amor Perfecto Y pues nos vamos Con Ceci